y hace el dice de este año, de los 700 alumnos matriculados en una asignatura 210 son hombres y 490 mujeres se sabe que el 60% de los hombres y el 70% de las mujeres aprueban dicha asignatura se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe la asignatura? y sabiendo que ha aprobado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? entonces, tenemos que hacer una tabla de dos entradas hombres, mujeres aprueban y suspenden entonces, tengo que rellenar los datos que tengo dice que en una asignatura hay 700 personas hay 210 hombres y 490 mujeres en total son 700 ¿vale? y dice que el 60% de los hombres aprueba ¿vale? si lo ponen al revés, el 70% de las mujeres aprueban si lo ponen al revés es un ejercicio machista, ¿vale? porque aprueban más hombres que mujeres entonces lo ponen así y ya está 60% de 210 aprueba sería 0,6 sería 0,6 por 210 126 y el resto que sería 210 menos 126 suspende ¿vale? y ahora mujer aprueba el 70% el 70% de 490 0,7 0,7 por 490 es 343 aprueba y el resto suspende entonces ya tengo todo porque puedo saber cuánta gente ha aprobado en total sería 126 más 343 469 y 84 más 147 231 suspende total son 700 y ya puedo sacar todas las probabilidades que me piden me piden probabilidad de que se apruebe la asignatura la probabilidad de aprobar es del total de personas que hay 700 las que aprueban que son 469 ¿vale? y sabiendo que ha aprobado la asignatura ¿cuál es la probabilidad? que es una mujer pues de todos los que han aprobado que son 469 hay 343 que han aprobado eso es he sacado un par de dos más para que los pruebe